En la ciudad de Lambayeque, los comerciantes del mercado modelo se niegan a ocupar los módulos que la municipalidad ha construido para ellos en vista de la remodelación que se ha proyectado hacer en este centro de abastos. La razón es que no cuentan con las condiciones básicas para ser usados. El problema viene de un proyecto de mejoramiento de los techos de mercado, pero en estos casos estamos viendo que si nosotros queremos salir a ocupar unos toldos que han fabricado las afueras, nos reúnen las condiciones necesarias para poder ocuparlos. No hay agua, no hay luz, no hay desagüe, porque estamos a la intemperie en la calle, no hay seguridad, entonces en ese caso nosotros no podemos ocupar las calles. Ante el anuncio del cierre del mercado para mañana 1 de septiembre, los 240 comerciantes afectados denunciarían a los funcionarios ediles involucrados en este asunto. Si encontramos la puerta cerrada, tendríamos que denunciar a la administradora o a los que nos están cerrando la puerta y al Ministerio Público, a la Fiscalía y a la Comisaría para que vean el atropello que estarían cometiendo contra los comerciantes.